Los parásitos provocan grandes afectaciones en el sistema inmunológico del ganado bovino, generando grandes pérdidas en los bolsillos de los ganaderos. El veterinario Jairo Palma explica la importancia de realizar exámenes de laboratorio al ganado antes de desparasitar. Una de las formas en las que nosotros tenemos que garantizar un buen manejo psorosanitario dentro de nuestras unidades de producción es saber qué tipo de parásitos están presentes dentro de la finca. Los exámenes de laboratorio no solamente te indican cuáles son los parásitos, sino también saber cuánta es la carga de parásitos que hay en el lugar. ¿Por qué son importantes las dos cosas? Primero, para saber qué es lo que estamos combatiendo. Y segundo, para saber en qué momento hay que combatirlo. ¿Por qué es importante estas cosas? Primeramente, al momento de saber de cargas parasitarias, tenemos que tomar en cuenta que hay cargas permitidas por el animal. O sea, nosotros categorizamos al momento de realizar un examen coproparasitoscópico lo que son las partes de parasitosis leve, una parasitosis o una carga moderada y una carga extremadamente alta o una carga alta. Cuando nosotros hablamos de una exposición o una carga leve, nosotros perfectamente no vamos a tener ni vamos a percibir ningún tipo de disminución en lo que es la parte productiva, ni tampoco disminución en la parte reproductiva. Ya cuando pasamos a moderada o cuando pasamos a hablar de cargas altas, en ese momento sí. ¿Qué es lo importante de los exámenes de laboratorio? Primeramente, normalmente en Nicaragua, generalmente, tienden a realizarse estos manejos zoosanitarios, hablando de lo que es las desparasitaciones, a inicios de lo que es la parte de verano y a finales. Entonces, sabiendo qué tipo de parásito hay en la finca y sabiendo la carga parasitaria que hay en mi finca, yo puedo disminuir lo que es la parte de las desparasitaciones o bien dependiendo la carga, porque a veces, muchas veces, las cargas son tan altas que hay que estar desparasitando más seguido. No tanto disminuir la cantidad de veces que vamos a desparasitar en el año, sino también disminuir nuestras pérdidas, porque muchas veces esperamos los seis meses para volver a desparasitar y tal vez al tercer mes las cargas son demasiado o extremadamente altas y estamos viendo una pérdida en lo que es la parte de producción y en la parte de reproducción. Cada parásito tiene su microambiente y es necesario conocerlo para tener un mejor control. Hablando de lo que es la parte de las desparasitaciones, tenemos que saber o tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de parásitos son los que hay en nuestra unidad de producción. ¿Por qué? Porque hay muchas familias, diversas familias, diversos tipos de parásitos, y no todos los desparasitantes son para todas las familias. Entonces, es muy importante saber qué es lo que yo tengo prevalente dentro de mi unidad de producción para yo poder elegir, o el médico veterinario, elegir cuál va a ser el tipo de desparasitante que voy a utilizar. Para Noticias 12, Gloria Campos.